te has dejado lo que uno cae? si ahora lo rompo venga es coña muy buenas rebechoros y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft en el canal estamos no se que video que video debe ser este porque no tengo ninguna pista ¿verdad amor? ¿donde estas? hola, ese de arriba encima de ti no te veo game tag me pongo al lado ¿donde? ¿donde estas? que no te veo colega que no te veo bueno tengo el creativo puesto ah vale que tenia esto puesto yo me estaba volviendo todo loco bueno chicos en que estamos no se en un mapa de aventuras en un mapa de parkour en skywars en no bueno chicos estamos en un nuevo mapa de lookyblog de suscriptores y aquí Mel mientras esta preparando la grabación me ha encerrado ¿vale? y así de repente encontrarme ahí y he dicho bueno puedes grabar aquí porque si, porque si, porque me apetece a mi que pasa? ¿eh? que pasa? ponte game mode anda no, game mode lo tengo puesto anda, voy a hacer de día game mode mode 0 ¿por qué miras mis cofres? mira, pone R y M a ver si pone R y M si, que bonito que bonito ok, bueno chicos ya sabéis que abajo en la descripción tenéis nuestro correo electrónico para enviarnos mapitas de lo que queráis realmente aventuras de parkour de pruebas de lucky blocks de lo que queráis ¿vale chicos? así que bueno vamos para esta aquí lo mismo de aquí vale, si ok vale, pues me pillo todo esto por aquí y a ver, empezamos por mapa, empezamos por mapa venga no, para Roby y Mel para Roby y Mel leer fuera de cámaras please, es privado para Roby y Mel oh oh, bueno pues esto no lo vamos a leer ¿vale? porque ha dicho que lo leamos fuera de cámaras así que lo voy a dejar aquí para leerlo después que ni siquiera me había dado cuenta vale, ahí queda ¿eh? ahí queda mapa hola, me llamo José Alfredo y es mi tercer mapa que les hago aunque el segundo no lo jugaron pero no importa les agradezco por jugar mi mapa yo hice el mapa del vídeo de Mel quiere leche son los mejores nunca nos olviden ah, y les quiero ah, y les quiero preguntar no, no nos quieren nos quieren preguntar que si quieren que les haga un mapa con historia con muchos comandos, etcétera díganmelo ah, y Roby23 en mi canal hay un vídeo llamado pipitale wey si quieres puedes usarlo como vídeo reacción ah, vale, o sea que le eche un vistazo a tu vídeo vale, perfecto gracias ahora vean el libro de reglas después la meta de likes y después uno en privado vale, perfecto eh... es una M hoy estoy constructora ¿vale? o sea, ¿vas de artista o qué? sí pero la artista es pésima no se puede hacer mejor con cristales no se puede hacer mejor con cristales o sea, vas de... bueno, paso, paso, paso bueno, eh... por cierto Alfredo se llama ¿verdad? sí sí José Alfredo el segundo mapa si no lo hemos jugado pues... vuelve a mandar seguramente se me habrá escapado ¿vale? porque normalmente los jugamos prácticamente todos a no ser que sean muy muy cortitos ¿vale chicos? ya sabéis que necesita tener un mínimo de... pues de longitud o así porque evidentemente un vídeo de 4 minutos rompiendo Lucky Blocks no tiene mucho sentido así que eso pues eso si tal pues lo vuelves a enviar y lo miramos porque seguramente se me habrá olvidado bueno siguiente libro sugerencias usar el Keep... el Game Broly Keep Inventory True ¿vale? añadir métodos de pago sin tarjeta de crédito en Robiverse por ejemplo depositar dinero para el BIP vale, pues mira, es una buena sugerencia ok reglas regla número uno no golpearse hasta el fin de la batalla esta regla no esta no existe eh... no golpear a Mel ah... no golpear a Ruby jajaja no usar creativo Mel eh... usarlo... mira, he hecho una R vale ahora voy a verlo usar los Lucky Blocks vale hacer el parkour Mel tener el Game Rule Keep Inventory True perfecto y tener el contador de muertes ay, no se como se activa no usar las pociones y las manzanas hasta el fin de la batalla se que hay un comando para activar el... lo de las muertes pero no se cual es no me lo se de memoria así que pues no lo vamos a poder tener así que voy a poner el otro Game Rule el Keep Inventory True perfecto y seguimos creador leer creador el pi... el pir... el pita pita el pirurito gamer o José Alfredo vale saludos desde México eh... que les hizo el mapa del vídeo Mel quieres leerse ah vale, ok, eso ya lo había leído y reto likes 3000 bueno chaval bueno chaval 3000 me gustas que piden aquí así que ya sabes chicos yo he puesto Ro has puesto Ro ah... ahhh... ahhh... en serio que te pasa ah osea has utilizado todo lo que había aquí verdad si empezamos ya o que? vale bueno... y esto? de que se son mases de que me sobraban 3, 2, 1 comenzamos espera, spawn point este estaba en el medio así que puede coger cualquiera de los dos le pongas spawn point spawn point, vale ok, ya está oh... mierda que has hecho el difficulty el difficulty había aparecido un bob gigante esos mierda oh... bueno, no pasa nada no pasa nada vale, cerditos podré sobrevivir podrás sobrevivir vale vale había una regla que no voy a hacer mucho caso sabes? no jajajaja has visto lo que he intentado hacer? si, te has dado con el yunque si, no? oh, lol joder mierda nooo me he dado yo también soy tonto pero que me has tirado me has tirado algo o que? jajajaja tonto si, te he tirado una poción sabes? ay, ay que bien, que bien, que bien oh, que rico ya está hola yo sigo aquí hola hola ah! ah! va la gente asquerosa has muerto vale, venga seguimos pues vale vale nooo ah, espérate oh, que bonito, que bien mira que lo he pensado muchas veces lo de hacer esto en esta trampa mira, ya está arreglado coger el agua si, pero ahora no puedo salir pues no tengo pico claro, yo tampoco esto rompe la obsidiana no lo sé, eh no lo sé no lo sé yo tengo un pico de oro el pico de oro la rompe pues mira mi pantalla anda mira mi pantalla mira mi pantalla de que es este pico si, osea lo rompe pero no te da el bloque eso es casi seguro no pfff has puesto un rookie block para evitar una trampa si vamos, vamos, vamos espérame, espérame que si no, no te veo vale, ya está oh! oh, chaval oh, chaval me he librado de la trampa, eh has visto? ya? o que? si, si, si ya, 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 ya te has dejado el rookie block ahí? si, ahora lo rompo en el mundo jajajaja es coña osea tio no puedo tener tan mala suerte ah no 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 queroso queroso vete 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 ay amor quita 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 nooo le he matado le he matado le he matado le he matado nooo Me he caído Es que eres tonto y me has tirado a mí Ay, eres tonto Vale, a ver, vale Vale, otro palo Es el día de los palos hoy Qué rico Qué rico, papasito Y esto para mí porque he llegado antes Vale ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien En serio, te ha tocado eso Qué suerte tienes, ¿no? Sí Qué suerte que tienes Vale, hay que pillar esto Y... Yo supongo que habrá que pillar esto No, no creo Yo me subo Vamos, vamos Tal cual, tal cual, tal cual Opa, chaval Perfecto, qué bonito Qué bien Vale, me ha gustado Joder Qué bien, me ha visto qué bien Y llegas con estilo y todo Oh, oh, oh Qué bueno este cofre, chaval Este cofre me ha molado Tengo seis Lucky Blocks aquí extra, ¿eh? Seis Lucky Blocks extra ¿Qué te parece? Ay, y de antes no lo cogí Tenía en otro cofre Pues coge los Lucky Blocks, mujer ¡No! Joder, amor Tengo leche, tengo leche, tengo leche No, no tengo leche ¡No! ¡Mierda! ¡Hijo de puta, déjame en paz! Spampoint, 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 spampoint Vale, pues si muero, voy a morir Ay, au, 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 au Vale, vamos por aquí Hace diez, miramos, pues Sí Me voy a poner esto Me voy a poner los zapaticos ¡Au! ¡Hija de puta, hija de puta! Ay, 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 ay ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dame un abrazo, me siento solo Vale, ya está Se me ha pasado ¿Dónde estás? Ah, crema de magma, no se come ¿Dónde estás? Estoy detrás Oh Mira, hay un zapo metido en el este En la vagoneta ¡Mírale! Vale, friki ¡Qué pendejillo! ¿Tienes comidita? La tengo, sí Aquí Jope Ven, ven, ven Sí, toma mi zanahoria ¡Ah! ¡Qué failer eres! Anda, mete, mujer ¿Por qué hay...? ¿Por qué hay...? Sí, lo acabo viendo en tu pata Hay un cerdo volando, ¿verdad? Sí Anda, mete, P Y ya está Vale, ok Perfecto, venga, dale Espérate, que tengo que poner mis luckies Ah, que tienes luckies, es verdad Yo tengo seis Pero voy a hacer estos al final Venga, dale Bien Vete Vale, pues me pongo Yo estoy que llegando antes de que tú ¡No, tío! ¡Otra vez! No, 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 no ¡Mantalo tú! ¡Ah! No, no, vete, 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 vete Au, ah, 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 ah Vale, ya está, ya está Son, son mis hijas de puta ¡Fuera! ¡Fuera asquerosas, hijas de puta! ¡Hijas de puta! ¡No, perdón, eres tú! ¡Lo siento! ¡Lo siento, lo siento! ¡No lo sé sin querer! Ahí, vamos Tanto, segundo, dos, uno Ya, ya está ¡Oh, chaval, menos mal! ¡Oh! Ya está ¡No puedes llegar! ¡No puedo llegar! ¡Oh! ¡Oh, qué bueno! Me ayuda Voy, espera ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno todo esto, eh! ¡Qué bueno todo esto! Esto para la misita de castro Me va a venir muy bien Eh... Aquí De eso nada realmente Eso tampoco Y comida tampoco, vale Tengo manera de subir A ver ¿No tienes manera de subir? ¿En serio? No, es un bloquecito Toma, un bloquecito ¿Te vale ese? Sí ¿De seguro? Sí Vale, vale, vale 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 ¡Oh, parkour! Parkour ¡Parkour! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mes ha puesto nerviosa! ¡Fileses! ¡Me ha puesto nerviosa! ¿Qué te ha pasado? He encontrado filetes Ah, porque eran míos Sí Sí, eh Qué morro tienes Vale Voy para allá Bueno, este parkour es facilito, eh Parkour es muy facilito Yo no so donde estoy, me ha desorientado Tira anda Y משo Ay va Mierda No, que no se hija de ptu No dedicados bichos ¡Me voy a matar! Me van a matar, me matan Me matan He mucho chaval Vale, venga va Estamos eh Como vas? Bien pero... A matarme a los bichos Bien pero dancing Vale, pues otra vez el parkour Ya que, pues, con una vez no tenía suficiente Pues lo hago dos ¡Au! ¡Me muero! ¡No! ¡Perfecto! ¡No! ¡Me matas! ¡Ay, te mato! ¡Pobrecita Mel, que se muere ella! ¡Mel, la artista! Vale, va por aquí, por aquí Sí, porque has empezado el episodio haciendo Obras de arte en el suelo Grandes obras de arte ¡Yupi! Vale, perfecto Vale ¡Vamos! ¡No! ¡Bum! 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 ¡No! ¡Que yo... ¡No! O sea, pero ¿por qué me tengo que hacer el parkour 10 veces? O sea, vale que sea fácil Pero... Vale, vale ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hija de puta! ¡Bum! A medio corazón me he quedado A medio, bien, me gusta, me gusta Dame un bloque para subir Joder, espérate que el Bob tiene espinas, ¿sabes? Vale, ojo de otro palo Te sub... Te sub... Te subí un bloque, toma, anda Pilla ¡Ah, no! ¡Esto es tuyo! Se ha roto mi... ¡Ay, se ha roto mi... 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 Mi parte final Sí Vale, lo que hay que hacer es ir hasta allí con el... Déjame hacerme TP Hazme TP, anda Ya estás, ¿no? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! 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 Has sobrebebido, eh Ojo, ojo a aquel Tío, esto está siendo un desastre Sí, lo está haciendo, lo está haciendo Y es que encima no recupero vida ¡Hijos de puta! ¡Que tiene espinas! ¡Cuidado! Que te hace daño ¡Cuidado! ¡No! ¡Me ha pegado a mí! ¡Me ha matado! ¡Te voy a hacer TP ya a ti! ¡No! ¡No! ¡No, mierda! ¿En serio? ¿En serio otra vez? ¿Cuántas veces he hecho ya este parkour? Yo me tiro Tú te tiras, vas para abajo A ver, la regla será hacer el parkour, eh Ah, vaya A ver, que te den por saco Y tenía yo una perla Dender Y tiro la perla Dender y me piro Vale ¡Uh, chaval, perfecto! Mónete, bien, bien ¡Me dio corazón, me dio corazón! ¡Hijas de puta! ¡Hija de puta! ¡No! ¡Hija de puta! ¿Qué hay? Una... ¡Una desustradora! ¿Qué te pasa? Me voy a morir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Perdón! ¿Por qué me pegas? No, quería dar al... ¿Pero por qué me pegas? Al bicho Esto es mío ¿No? No Ficha, que estaba yo Creo que es de los dos No ¿Y yo dónde voy? Pues tú a tu lado, ¿no? ¿Y cuál es mi lado? Ah, el rosa El de allí, el rosa, la mujercilla ¿Cuál va a ser? No sé Digo yo, eh ¡Oh! ¡Lucky Blocks extra! Un montón ¡Jope! Espérate ¡Oh! Lucky Blocks Un montón Bien, 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 bien Vale, vale, vale Perfecto, 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 perfecto Dejo todo esto Me cojo los Lucky Blocks Vale Tengo Lucky Blocks esta, ¿eh? Los voy a utilizar Tengo aquí 13 Vale, 13 ¡Eh, eh, eh! No te columpes, chaval No te columpes Ni un pelo, chaval Toda por culo, chaval Vale Este creo que era de 80 Bien Bien Este era de, 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 de suerte Y los demás son normales, creo Ah, este también es de 80 Uno de 80, a ver Uy, vaya mierda Vale Tengo dos más de 80, ¿eh? Dos más de 80, a ver Pues también están tocando Un Luke Villager, vale A ver, a ver, a ver En serio me ha dado Buena mierda Vale Tú, tú, tú Fuera, asqueroso Fuera, asqueroso ¡Eh! Este está muy bien Por aquí Joder, están tocando mucha mierda No, 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 no Vale, sobrevivido ¡Eh! Se ha muerto un Villager, no Pero casi ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Bichitos, bichitos! ¡Fuera! Vale, 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 vale Vale, perfecto ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! Sigo ¿Problemas, Karin? Me va Joder Y tanto que problemas Vale, pues no tengo así como gran cosa, realmente Vale, esto fuera ¡Estos bichos, qué asco dan! Me voy a poner esto Ya está Estoy, ¿eh? Me he quedado sin nada Cielo ¿Sin nada de qué? De... De lo que había en los cofres Pues lo siento mucho ¡Ja, ja, ja! ¡Eso ataque con esta espada, eh! Realmente Venga, va Estoy, ¿eh? ¿Estás así ya? Sí, te estoy esperando ¡Oh! Vale Un momento, un momento, un momento, un pendejilla Que te estoy viendo Un momento, pendejilla Que te estoy viendo Vale, ¿estás lista? Sí Tres, dos, uno ¡Fuera! Mira tus espinas, tío Me están haciendo daño Ah, tengo espinas Debe ser Porque me estás haciendo culpa ¡Oh! ¡Joder! De dos toques Venga, BTP y revancha Te dejo la Luquipo, tío Toma No, no, quieta, quieta Eh, eh, te la he dejado, ¿eh? ¿Dónde está? Ah, vale Ahí, en tu sitio Eh, soy más bueno que el pan, ¿eh? Lo estás Venga Cuando quieras Espera, ¿eh? Luquipo, tío ¿Estás lista? No Tres, dos, uno ¡Oh, chaval! Bueno, 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 bueno ¡Vamos! ¿Dónde estás? No te veo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh, sí, baby! ¡Oh, sí, baby! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mírate, culito! ¡Mírate, culito! ¡Oh, mírate, culito! ¡Mírate, culito! No me haces pupa No me haces nada ¿Por qué? Porque tengo las Luquipo inactivas Tú no ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Me matas con un toque en serio? ¡Sí! ¿Pero qué estás bajada de llevas, cabrón? ¡La Luquipo, tío! Que me da fuerza cinco, ¿sabes? La fuerza cuatro, perdón Venga, ya, ¿no? Eh, sí Ya está, ¿ya? Vale, espera Voy a tomarme leche No tengo leche Espérate Me quito así ¡Oh! ¡Qué bonito estoy! Bueno, chicos ¡Ah! Venga, matame, anda Mátame Venga, vamos Pégame 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 Voy a ponerse pa' un buen Mientras me matas Porque voy a tardar un rato Venga Vamos 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 Te va a dar un buen besito justo al final Pero bueno ¡Ya está ya, está ya! ¡Uh, chaval! ¡Puera, no consigo! ¡Au! Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy Y que dejéis vuestra manita ¿Por qué te vas? ¡Arriba! Que eso es que voy a ser no para no perderos ningún vídeo más Y... ¡Joder! ¡Y nos vemos en los siguientes vídeos! ¡Adiós! 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 ¡Que te quemas vivo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿No estás? Me he ido ¡Adiós!